en el despertador bien popular para entregarles a todos ustedes los oyentes que están con la 104.4 a esta hora de la mañana saludando a los madrugadores saludando también a todos los amigos conductores que también disfrutan siempre con esta radio que los acompaña siempre música popular cada mañana para levantarlos lo más importante despertarlos río negro estéreo la radio que está con ustedes la radio que está con toda la comunidad de todo este bello valle de san nicolás la radio que se escucha más fm noticias a través de río negro estéreo ciento cuatro punto cuatro para hoy jueves once de febrero del año dos mil dieciséis las autoridades aprendieron un menor de edad y capturaron a un hombre presuntos integrantes de banda delincuencial denominada el laberinto en esta ciudad ya tenemos las tres de la tarde con cuarenta y ocho minutos tres cuarenta y ocho y así estamos sonando en esta tarde maravillosa tarde crossover si los oyentes si quieren programar alguna canción pues ya saben simplemente marcan el cinco sesenta y dos cero dos setenta y cuatro línea habilitada para todo este oriente antioqueño sí 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 ¡Gracias!